Muy buenas, Juan, Laura. Bueno, Laura, yo soy como tú, yo miro el trampolín y casi que me siento porque me da pánico, vértigo, no soy nada valiente, siempre lo digo, pero bueno, la verdad es que había que estar aquí porque es el primer club andaluz de la historia en saltos de trampolín. ¿Y quién es el entrenador de este club? Bueno, pues un saltador olímpico que ha venido hace tres años y ya ha hecho un campeón de este club, bueno, hace nada de más, un chico de siete años, Emilio Ratia. Enhorabuena, lo primero. Gracias, hola, buenas tardes. Sí, lleva razón, es el primer club que tiene un equipo de competición, es una de las cinco piscinas que hay en España homologada, oficial, para poder practicar esta bonita y difícil disciplina y bueno, llevamos tres años trabajando y poquito a poco vamos sacando campeones, que es el objetivo del proyecto. Bueno, y le preguntaba, edades, estamos viendo ahora niños porque a la hora de la siesta hay que descansar un poquito, pero de cero, de bebés hasta... Bueno, de bebés, yo mi experiencia... Desde los tres años hasta los 90, yo he visto saltadoras de 102 años, quiero decir que los saltos de trampolín es un deporte que lo puede practicar siempre con control, con profesionales que controlen la seguridad, con piscinas homologadas y de este tipo, con cualquier edad se puede practicar, repito, siempre controlado con un monitor con experiencia para no sufrir accidentes. ¿Qué cualidades y qué requisitos mínimos hay que cumplir para ser un buen saltador? Bueno, para ser buen saltador lo que hay que hacer es enamorarse de este deporte y esta disciplina. Cuando uno se enamora de los saltos, viene, practica, le apasiona e intenta superarse y poquito a poco con los años y con el trabajo bien hecho, pues se consiguen medallas y triunfos. Nos comentabas de esas personas mayores de 70, 80, 90, hasta 102 años, bueno, los beneficios también para el cuerpo, las personas que sí que puedan saltar, claro. Bueno, yo creo que el beneficio es sobre todo con la motricidad, con la coordinación... Mira, aquí está el campeón. Aquí está el campeón, ahora hablamos con el Elliot. Y nada, es un deporte que yo aconsejo hacer a todo el mundo, lógicamente tratamos de individualizar el trabajo dependiendo de las cualidades y capacidades de cada uno, para eso estoy yo, para que todo el mundo disfrute y se divierta sin hacerse dar. Entonces nos sentimos orgullosos de haber podido participar en una competición importante en Canarias con las edades más pequeñas y habernos llevado las dos medallas de oro. Eso significa que estamos trabajando bien o mejor que los demás. A buen nivel. Eso es, y eso es lo que nos mantiene pendientes de seguir trabajando y consiguiendo campeones. Eso es, ¿y qué sentiste cuando te dijeron que eras el ganador, Elliot? Me pareció bien. No te lo esperaba, decía, me creía que iba a quedar en el segundo. Sí. ¿Y qué pasó? Que soy el primer porque era mejor que los otros. Bueno, te va a dar una indicación Emilio, el entrenador, para que tengamos a hacer un salto especial. Vale. Vamos a hacer caída de cabeza de 5 metros en carpa. Acuérdate de colocar el culete en el borde, ¿vale? Yo te aviso si estás bien colocado. Espérame que yo te aviso, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tardan, por ejemplo, los más pequeñitos en aprender a saltar y demás? Mira, yo lo he hablado con especialistas, con entrenadores especialistas. Los entrenadores suelen dar un margen de cuatro años. Estamos hablando de que Elliot lleva dos y medio. Entonces, es un niño con talento. Este deporte, como todos los deportes, pues necesita lo que te he hablado antes, una pasión, enamorar. Si encima tienes un talento con la motricidad y con el movimiento del cuerpo, pues esos cuatro años que hablan los especialistas, pues se pueden reducir en dos, que es nuestro caso. Ahí está subiendo, él estaba pendiente de qué hacer. Ahora te indicamos, Elliot. Pero antes quería decir, bien, en las Olimpiadas, ¿cómo se viven unas Olimpiadas? ¿Estuviste en las del? Sí, la Olimpiada, bueno, es un recuerdo inolvidable. A ver, perdón, vamos a decirle que salte, ¿no? Y mientras nos lo vas contando. Alicia, fuera. Alicia, para allá. Mucha precaución siempre en la piscina. Sí, siempre, eso es muy importante. Va, Elliot, siéntate al borde. Espera un momento. Más. Más. Ahí. Sube piernas. Despacio. Mira el agua y apretado. Duro. Bueno. Uy, qué boba. Bueno, eso lo apreciáis vosotros, a mí me parece. Se dan los nervios porque he doblado las piernas que ha venido a la tele. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, decía las Olimpiadas, la emoción. Con estas edades es normal. Ahora se sube de 10 metros, ¿quieres que se tire de 10 metros? No, mientras, y prepárate porque vamos a terminar contigo también. Vale, yo lo haré de más bajito. Que tiene ya cuánto, 53 y sigue saltando. Yo tengo 56. Ah, 56, bueno. Y hace como 15, 20 años que no salto. Pero bueno, algo haré que no se olvida. El 6. Y bueno, referente a la Olimpiada, para nosotros, deportistas de élite, una competición es siempre igual. Es decir, cuando empieza la competición y pita el árbitro, da lo mismo que sea una Olimpiada, un campeonato del mundo, un campeonato de Europa. Nosotros lo asimilamos de tal manera, como si fuese una competición más. Lo bonito de la Olimpiada es juntarse todos los deportes, todos los deportistas del mundo en una villa olímpica donde tú te sientes chiquitito, ¿no? Porque a lo mejor estás tomándote un café, miras para allá y ves a Carl Lewis o a Ben Johnson o a Michael Jordan, ¿eh? Es decir... Como una película. Eso es. O sea, lo que es en la piscina, pues es más o menos el trabajo diario. Pero lo bonito es vivir la experiencia con el resto de deportistas. Bueno, pues prepárate, lo dicho. Seguen los niños saltando. Enhorabuena por este gran proyecto. Y tenemos que darnos un poquito de prisa porque el directo marca. ¿Qué hacemos? ¿Que se suba él o que me suba él? Súbete, súbete. Y si no, subí los dos, como cada uno saltar. Y muchas gracias, Emilio. Y bueno... Bueno, están preparándose. Emilio, ya os digo, vamos a terminar viéndose a Emilio saltar. Saltador olímpico. Estuvo en los Juegos de Seúl. En 56 años dice que hace 15 que no salta. Pero bueno, está viendo saltar y dando indicaciones a niños permanentemente. Y le he pedido, por favor, para el directo tienes que saltarlo, Emilio. Y bueno, la sensación esa que decía que se siente cuando uno salta, la libertad que sienten los saltadores de trampolín. Y el trabajo que se está haciendo aquí en Andalucía, desde Torremolinos, pues para que este deporte crezca, ahora que ya está volviendo a estar en auge. Y que sea muy conocido y que se... Ahí está el salto de Emilio Rate, asaltador olímpico, y que hoy nos acompaña en la tarde. Y bueno, definitivamente... Creo, gracias, enhorabuena. Definitivamente creo que yo no me voy a atrever. Me tendría que venir aquí yo a dar una clasecita, pero bueno, me encanta nada más verlo. Y ahí estamos, vamos a terminar con un salto de Elio. Nos vemos mañana. Ahí está. Ah, bueno, Elio está saltando todavía. Subiendo. Ah, al de 10 metros, ¿no? Es ese. 10 metros es este, vamos a ver. 10. Va, Elio, tranquilo, como siempre. Una, dos y tres. Y esto. Muy bien. Muy bien, oye, 10 metros para un niño de 7 años. Te digo, es como si fueran 25. O sea, que bravo. Muy bien.